¿Quién era ese? No lo sé. ¿Qué quería? Si no somos nadie. ¿Lo has matado? Hice lo que tenía que hacer. Podrías haber muerto. No vuelvas a dejarme solo, ¿vale? De acuerdo. Arriba. Habías matado gente antes, ¿verdad? Estás acostumbrado. Si hace falta para sobrevivir... Los animales, vale. Son comida. Los Drogur, por ejemplo. Pero la gente también está intentando sobrevivir. No dejes que te afecte. En el viaje nos atacarán todo tipo de criaturas. Pero debes cerrar el corazón a su desesperación y a su sufrimiento. Es mejor que no tengas sentimientos hacia ellas. Ellas no van a tenerlos por ti. Lo entiendo. Lo entiendo. ¿Ha estado eso ahí todo el rato? ¿Por qué no me ayudas a subir ahí? Así podré ver mejor. ¡Beeh! 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 Chico. Sí, vale. Espera. ¿Cómo vas a cruzar tú? ¡Beeh! 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 ¡Suscríbete! ¡Hm! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Suscríbete! 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 Todo este tiempo, el bosque estaba formando un símbolo de protección. Pero... el símbolo se rompe ahí. ¿Los cortaste? Ella me marcó los árboles que quería para su pira. ¿Por qué iba a hacerlo? Ven. No mires atrás. ¿Cuánto tardaremos en llegar a la montaña? No lo sé. ¿Antes del invierno? No lo sé. Vale, vale. No nos ven. ¿Disparo? Espera a mi señal. ¡Mitra! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Cuidado padre! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya la espera! ¡Sigue presionando! ¡Cuidado, padre! ¡Por arriba! ¡Atención! ¡Cuando quieras! ¿Qué tal? ¿Te he ayudado? Si quieres ayudar, distráelos. Céntrate en los que yo no tenga en el punto de mira, pero no corras riesgos. De acuerdo. Mira aquí. Vale. Un asentamiento de Jotnar. ¿Jotnar? Gigantes. ¿Leís las inscripciones? Un poco. Solo los idiomas que madre conocía, pero como están más o menos relacionados, a veces capto cosas que no sabía con antelación. ¿Algo más? Al disparar, mejor precisión que rapidez. ¿Vale? ¡Trojeste! Gracias por ver el video. 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 ¡Socorro! ¡Madre, ayúdame! ¡Aguanta! ¡Corre! ¡Estoy resbalando! ¡Mantén la calma! ¡Casi estoy! ¡No ha sido tan grave! ¡Ve, despacio. Tu prisa es peligrosa. Lo siento. Ah, más drogur. Pero no se mueven. ¿Están muertos? O sea, más aún. Chico. ¡Estos no están muertos! Mejor que rápida. ¡Precisión! ¡Ahora sí! ¡Estos no están muertos! ¡Por encima, no he perdido! ¡Aún no puedo! ¡Listo, padre! Ese era el último. ¿Lo he hecho mejor? Con más calma. No importa si solo disparas una vez. El control es importante. ¡Lista! Mira esto. Léelo. Ah, esto era un mercado. Los gigantes se reunían aquí para comerciar con los dioses hace mucho tiempo. Me pregunto si Odin estuvo aquí. ¡Arriba! ¡Hay algo atravesando el muro! ¡Hay algo atravesando el muro! ¡Grabur! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ven! ¡Más de chas! ¡Lista! ¿Has oído eso? ¿Qué es? Ya veremos. No te separes. ¿Qué es eso? ¿Entonces vamos hacia esa voz siniestra? ¡Atento! ¿Has oído parecido sin más? ¡Ayuda! 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 ¡Rápida para tu hacha! ¡F deductible! ¡Encore! ¡Vuelvo con ella! ¡Cuando tú digas! Era una aparición. Nunca creí que vería una de cerca. Aún no entiendo por qué te atacó aquel hombre en casa. Ya te lo he dicho, chico. Yo tampoco lo sé. Mira, habrá que volver a subir, supongo. ¿Pero cómo? Sígueme. Él ya no puede usarlo. Nosotros sí. No se va a subir. No se va a subir. ¡No se va a subir. No se va a subir. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Dime Diego! ¡Ya estoy! ¡Un beso! ¡Aquí, chico! ¡Sí, señor! Ya he visto esa lengua antes. ¡Mira aquí! Dice que se llama Rungnir. Madre me habló de él, un gigante guerrero con cuerpo de piedra. Parece que estuvo en una batalla muy grande. Ahí está Odín, Thor y la serpiente del mundo. ¡Oh! Thor debió de arrancarle la cabeza. ¿Ves? Pero mira, el cuerpo de Rungnir lo aplastó. ¡Idiota! ¡Oh! 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 ¿A dónde vamos ahora? Cerrado con magia rúnica. ¡Mista! ¡Mista! Antes, dijiste que podrían intentar robarnos. Los mataré si lo hacen. No tengo miedo. Si encontramos hombres, te mantendrás al margen. ¿Entendido? Pero... ahora puedo luchar. Te quedarás al margen, chico. Se acabó la discusión. ¡Funcionó! ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? ¿Eh? ¡Ey! ¿Es que... Creo que lo tienes Puedo con ella, cuando tú digas ¡Atento, padre! ¡Nikna! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡Fuego en el higo! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡Eh! ¡Las pletas! ¡Tú avísame! ¡A tu derecha! ¡Fuego! ¡Nik! Vale, ha sido duro ¡En plan más! Hay algo que reactiva el puente ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡A qué huele! ¡Ahora! ¿Son infernares? Están intactos ¡Mira! ¡Que alguien prepare el fuego! ¡Signwin! ¡Los cuchillos! Demasiados días sin carne ¿Carne? ¿Nosotros? Detrás de mí ¿Y si estos también cambian? Los mantendremos con vida ¡Sacaremos su carne! ¡Poquito a poco! Esta lucha es solo mía ¡Esperad la mucha magia! ¡Bien! 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 ¡Fuego! Padres, ¡ayúdame! ¡Atreus! ¿Chico? ¡Chico! ¡Cierra tu corazón! Sigamos. Tenemos un largo viaje. Espera aquí. Yo me ocupo de esto. ¡Volvieron! ¡Volvieron! Se acabó. Quiero irme de aquí. Pues tranquilízate. Hay que buscar una salida. Esa cadena. ¡Ahí! Suelta la cadena. Vale. ¡Volvieron! Atreus... la cadena. La cadena. Sí. Deja de darle vueltas, chico. Olvídate. Te habrían matado. Lo sé, tenía que hacerlo. Eso lo sé, pero... Pues nos volvemos a casa. ¿Qué? Si te rindes tan fácilmente. Y acabamos de empezar. Espera, no. No me rindo. Puedo hacerlo. Solo tengo que... bueno, recuperar el aliento. Venga, estoy listo. Mira. Para ser efectivo en combate, no debes sentir nada por el enemigo. Nos espera un camino largo y cruel. No es un lugar para un niño, sino para un guerrero. Lo entiendo. Te voy a patear el culo. Como no te muevas. ¡Vamos! ¿A qué estás esperando? ¡Muévete de una vez! ¡Vamos! No consigo que esta zopenca estrádica cruce el puente. Tiene miedo de algo que hay en esos árboles. ¿Que hay dónde? Padre, lanza el hacha a ese árbol al otro lado del puente. El que tiene el tronco blanco. Hazme caso esta vez. Por favor. ¡Vamos! Tenías razón. ¡Eh! Algo listo debes de ser, chico. Eres un chico, ¿verdad? ¿Tiene nombre? No lo sé. Nunca me ha preguntado mi nombre. Así que yo tampoco a ella. ¿Cuál es? ¡Brock! Ver a Logan. Oye... Sé que no me vas a creer, pero... Esa hacha que tienes... Esa la hice yo mismo. Con mi hermano. Es de las mejores. Así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros. ¡Ah! Hay que tratarla de forma especial. O se estropeará y no habrá nada que hacer. Puedo mejorarla ahora mismo si lo deseas, maldita sea. ¿Qué dices a eso? ¡Ja! Tienes razón. No te creo. Ven, chico. Tiene una runa con forma de orca debajo del puño. Era nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Tengo la mitad de él aquí, ¿ves? A ver, ¿vas a querer que la mejore o no? Muy bien. Espero que la mejores. Y la otra mitad del sello. La tiene el estúpido de mi hermano. Pero el talento era mío. ¡Mira! ¡Hagámoslo! 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 Y para el crío. ¿Qué más? No mires, pero nuestros amigos que se escondían en los árboles han vuelto a por más. ¡Venga, dale, jarabe de hacha! ¿Hay sitio para mí ahí atrás? Mierda, no rompas nada. ¿Ves lo que aporta mi toque? Bien. Bien, dice. ¿Sabes que está bien? ¡Moder las piernas! ¡Has pisado una mierda! ¡A tu padre se queda bien fatal! ¿Quieres ser como él? No lo sé. Este camino lleva a la montaña. Os llevará en la dirección correcta, sí. ¿Queréis volver a ver la mercancía? Así me gusta. Me gusta tu atención al detalle. ¿Qué necesitas? ¡Puente desde lejos! ¡Tú otra vez! Vaya, ni siquiera había visto esto. ¡Puente desde lejos! Ven. He cerrado de verte, Brock. Pensaré en un nombre para tu bestia. Oye, ¿y si la llamo puta desagradecida? ¡Ey! ¡Puta desagradecida! ¡Ven aquí! ¡Me gusta! ¡Andaos con ojo ahí dentro! ¡Ese lugar los puede dejar para el arrastre! ¿Me has dejado solo en la pelea? Sí. La gente es una cosa, pero con todo lo demás, pelea hasta que te diga que pares o estemos muertos. Polneganas o volvemos a casa. Lo entiendo. Muy bien. Por aquí. Por aquí. ¡Vaya, tendrálas! Eh... ¡Vaya, tendrálas! ¡Raf! ¡Espera ahí! ¡A tu izquierda! ¡Fuego enemigo! Vaya, atentador. ¡Espera ahí! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Atención! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Ya estoy! ¡Toma ya, Drogur! ¡Está bajando otra vez! ¡Vuelve a hundirse! ¡Más Drogur! Atreus, sígueme. Enseguida. ¡Ahora, chico! ¡Voy! ¡Es que tú no te canses! ¡Vaya! Nunca he estado tan cerca de la montaña. Es enorme. Ojalá mamá pudiera verla. ¡Vámonos! ¡Eh, mira eso! ¿Qué es? Chico. Mira, tiene runas escritas en un lado. ¿Qué dice? Somos dos o somos tres. Pues uno solo jamás podré ser. ¿Un acertijo? Quizá haya una pista por aquí. Yo diría que esos anillos deberían girar. Los anillos están girando. Baja aquí. Esto sigue sin parecer nada. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Es así, es así Voy a probar otra vez Ya lo veo Esa parte parece correcta Así lo tenemos Eso es, ya veo runas Chico, ¿qué dicen esas runas? Ah, aquí pone familia No es una pista Es la respuesta Lo que uno solo jamás podré ser ¿No? Trazo las runas en la arena con el cuchillo ¿En serio? Kingslaw Ha ocurrido algo Ha funcionado Me alegro de haber visto a Brock Pero Me alegro más de irme de aquí Ya ha quedado atrás Chico Estas huellas ¿De un jabalí? No lo sé Lo encontraré Ve Es importante para un guerrero mantener sus habilidades afinadas Estoy detrás Listo Ya estoy listo Por fin se acabó Aquí ¿Qué dice? Las runas simbolizan a las tres normas Las normas El azar Nunca trae nada bueno Vale Vaya ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete! 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 Oigo a tu animal más adelante. ¡Sabía que era un jabalí! Espera a estar listo. Ténsala hasta el pecho. La piel del jabalí es gruesa. Pero si le he dado, ¿no? He hecho lo que me has dicho y ha rebotado. ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Parecía distinto a cualquier otro jabalí. Pues ve tras él. ¡Atenso! ¿Más gente? Es otra cosa. Algunos de los grandes son esas cosas raras. Aquí también hay drogur. ¿Habrán estado luchando? ¡Suscríbete al canal!